Noche de desmadre ya no me he entrado Los camaradas dicen que pa' donde ca' el amor Ya viste a las plébiles y unas llamadas Donde están los padres esta noche van pa' la regal Traigo a María Juana de la mano, me acompaña Siempre me complace, no es celosa y me relaja Que no su perfume la detecta, no me vayas Y como pa' no era, mi jefa no le agrada Por las noches, con amigos andamos en París haciendo desmadre Agarro la botella y le pido a perder el balance Quiero que todos pasen la noche haciendo desmadre Así soy de corazón, me distrae el cartero Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguilillas Allí los gallos son finos Y las muchachas son bonitas Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milfa Además el día que caiga Caerán muchos ni allí arriba Y ya se quedó triste el rancho Compa Fernando Se murieron las vacas Se acabaron los validos Oiga Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuitas Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruguay